Vamos ahora con la noticia del que el candidato presidencial y nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, pidió a la ciudadanía preguntar a la Junta Central Electoral si su situación de doble nacionalidad le permite postularse a una posición electiva. Tenemos en directo a Patricia Dupré que nos dice que alegó desconocer el sistema de régimen que implementó su abuelo. Adelante Patricia. Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buenas tardes. La controvertida postulación a la presidencia del nieto del tirano Rafael Leonidas Trujillo se enciende con el debate de la legitimidad de las aspiraciones de Ramfis Domínguez por su condición de nacido y educado en los Estados Unidos de Norteamérica. Pese a la insistencia, no dejó claro si abandonó los derechos que le confiere la ciudadanía americana, como está establecido en la Constitución, aunque precisó que en su momento presentará documentaciones que así lo demuestren. Eso es algo que se lo dejaremos más adelante a la Junta Central Electoral dictaminar si nosotros somos o no, pues tenemos plena facultad para postularnos. Yo le estoy diciendo que nosotros no vamos a estar aquí perdiendo el tiempo haciendo una campaña de esta envergadura si no lo tuviéramos. Ahora, yo dejo que todo el mundo hable porque aquí van a seguir hablando. Ahora, el 17 de mayo del 2020, vamos a ser elegidos como el próximo presidente de la República Dominicana. ¿Puede tener Ramfis un pasaporte dominicano si no cumplía con los requerimientos? Número dos, aquí estamos hablando del pasaporte dominicano. Y estamos hablando de su cédula, de su cédula dominicana desde los años que la posee. Sobre si emularía el modus de Leónidas Trujillo, alegó desconocer el sistema del régimen dictatorial. Yo no conozco el sistema de Rafael Leónidas Trujillo. Soy su nieto y nací nueve años después del derrocamiento de ese régimen. Al presentar su proyecto de plataforma, yo sugiero, reiteró su intención de reforzar las políticas migratorias con la expulsión de haitianos ilegales y la construcción de un muro fronterizo. Nosotros hablamos de repatriar a todos los nacionales haitianos asentados irregularmente, regularizar nuestra política migratoria, que vengan a trabajar bajo una visa de trabajo y luego crear un muro para proteger a futuras generaciones de esa invasión. La plataforma, yo sugiero, está fundamentada en que la ciudadanía postule a candidatos a posiciones congresuales y municipales a través del portal web del Partido Demócrata Institucionalista. Son los detalles que tengo de momento con esta información. Retorno contigo al estudio.